Hace un tiempo en Argentina se hizo un estudio para analizar cuántos alfajores se consumían por día y se determinó que se consumen 70 por segundo. Eso da un número de aproximadamente más de 6 millones por día. Mi nombre es Juan José Soria, soy licenciado en tecnología de alimentos. En el campeonato mundial yo soy el director técnico del análisis sensorial. Mi nombre es Juan Sardela, estoy como director general del mundial del alfajor. Nosotros venimos haciendo este tipo de eventos con otras industrias y estábamos buscando dónde podríamos aplicar esta técnica de análisis sensorial y justamente en una charla con un café se nos ocurrió hacerlo sobre el alfajor. En el mundial pueden participar cualquier marca que demuestre condiciones sanitarias para poder ser consumidos los alfajores, obviamente. La provincia que más ha presentado muestras es la provincia de Buenos Aires. Tenemos más de 20 empresas del extranjero que están participando, tanto lo que es Latinoamérica como lo que es del norte de América y de Europa. Vamos a hablar de dos etapas. La primera etapa es donde se van a elegir medallas de oro, plata y bronce. Y luego de eso vamos a ver, dentro de las puntuaciones que tienen estos, cuál es el mejor alfajor del mundo. Las categorías que van a participar son varias y tienen que ver con los diferentes tipos de componentes que tienen los alfajores. Tanto en lo que es la cobertura, el relleno, como lo que es la galleta. En cada uno de ellos hay diferentes componentes o diferentes preparaciones. También hay algunas categorías que son más globales, como por ejemplo el mejor aroma alfajor o mejor textura. También hay algunas categorías que tienen que ver con algunos alfajores que son muy específicos o cuyas recetas son únicas, como por ejemplo el mejor alfajor de maicena. Vamos a desenvolver los alfajores y el jurado no va a poder ver qué alfajor es. La idea es que sea algo sensorial y que no puedan determinar cuál es la marca. El grupo de jurados son más de dos expertos, influencers de alfajores, periodistas gastronómicos, chefs de diferentes roles de la industria. También hay un lugar que va a ocupar una persona del público. También se nos ocurrió la idea de hacer una feria donde tenemos más o menos 26 expositores. La feria va a ser de primero al 5 de agosto, de lunes a viernes, en Galería Central. Esto queda en Corrientes 640, primer piso. Las entradas se pueden sacar online entrando a nuestra web que es mundialdelalfajor.com. Gracias. Véluia Central. Gracias.